Hola, hola mi gente hermosa, muy buenas tardes aquí como siempre desde su emisora Voz Trinitaria porque ya Santo Domingo Este tiene una voz y es Voz Trinitaria a las 5 de la tarde aquí desde Santo Domingo Este, República Dominicana los recibe con todo el cariño y todo el amor del mundo Jacqueline Familia bienvenidos a su programa de siempre Unienlace el día de hoy para mí un día muy especial porque solamente no es que es un día de fin de semana donde uno está descansando de las labores diarias, de ese ajetreo que tenemos en casita y en cada trabajo y en cada oficina, ¿verdad? sino que hoy también se conmemora otro aniversario más del Día Internacional de la Mujer y qué día tan hermoso y qué día tan bonito porque la mujer es un portal de vida la mujer es un portal que le da la bienvenida a hombres y mujeres a seguir este tránsito de vida a este planeta, a este mundo, a esta tierra para que puedan también seguir creciendo y teniendo vida en este proceso del nacimiento, del crecimiento y así teniendo ocupaciones y posiciones en este renglón entonces no solamente es eso, sino que la mujer es un ser humano impregnado de luz un ser humano que hasta diciéndolo la Biblia misma que vino a ser ayuda idónea para el hombre o sea, la mujer necesaria para estar aquí en la tierra la mujer bendita, amorosa, cariñosa y que se ha sabido ganar también su lugar aquí en la tierra, en la sociedad porque la mujer no solamente como en años anteriores éramos vistas que solamente estábamos en la casa para tener la ayuda de los hijos para que se pudieran criar y el esposo para que pudiera salir a trabajar no señor, ya la mujer se ha ganado su espacio se ha ganado su lugar en el ámbito profesional en el ámbito laboral, en las calles, en la empresa en la familia, también puede ser cabeza de hogar la mujer, la mujer también puede ser esta que te haga un emprendimiento y tenga su empresa propia la mujer también puede destacarse en medios de comunicación la mujer puede destacarse también como siendo una líder en cualquier marca ya la mujer no tiene estos estigmas de que solamente debe de estar detrás de la figura de un hombre no señor, la mujer ya se ha ganado su lugar y eso me enorgullece como mujer me enorgullece como ser humano me enorgullece porque veo como va desarrollándose como va creciendo esto del género femenino y como he dicho en reiteradas ocasiones soy una banderada de ser pro mujer pero no una mujer que compita con el hombre no señor, yo considero que cada quien tiene su espacio aquí yo considero que el hombre es un ser y un ente social y un ente familiar que tiene su espacio en la familia yo creo que la mujer también ha logrado y tiene su espacio que no tiene que competir por él con el hombre no tiene que competir con nadie para tener calidad para tener dominio o tener una forma de darse a ver para tener lucidez, para tener luz, para tener cámara para tener apropiamiento, no necesita competir el hombre y la mujer cada uno desde su género tienen sus condiciones y tienen sus habilidades y tienen sus cosas positivas y tienen sus fuerzas para cada uno dar lo mejor desde su ámbito ya la mujer que es de donde nos estamos refiriendo por ser el día internacional de la mujer, de nosotras la mujer se ha ganado su espacio, yo creo que sí ya la mujer ha demostrado que tiene no solamente la condición intelectual sino también la fuerza íntegra, intrínseca y la fuerza emocional para estar detrás de cualquier puesto donde a veces y en reiteradas ocasiones en el pasado se nos decía o se nos entendía o se nos daba a entender que eran puestos o eran posiciones o eran lugares donde solamente el hombre tenía participación o donde el hombre era el protagonista no señor, ya hay mujeres productoras y muy buenas por cierto ya hay mujeres que pueden ser protagonistas de historias mujer actriz, mujer empresaria, mujer directora de cualquier profesión o de cualquier dirección de oficinas públicas o privadas una mujer que puede ser también un ente social que dirija cualquier movimiento político una mujer que pudiese ser y que en otros casos en países como Argentina y otros lugares que ahora mismo no me llega el nombre han sido presidentas ya de naciones o sea la mujer si ha demostrado que está preparada y que está capacitada para llevar cualquier renglón en el que le sea propio en el que se le dé la oportunidad entonces ya esto está más que visto pero yo quiero dejarte a ti una información importante de dónde vino, de dónde surge y por qué la mujer tuvo que darse a conocer por qué la mujer tuvo que tener este grito este auxilio de la voz por qué tuvo que darse a conocer ya para que me pongas la imagen del flyer de hoy vamos a ver qué bonita imagen entonces yo quiero que ustedes escuchen por qué la mujer el día de hoy celebra el Día Internacional de la Mujer y es que en el 1977 la ONU declaró el 8 de marzo Día Internacional de la Mujer con el objetivo de reivindicar el trabajo por los derechos de la mujer y promover su participación en los distintos ámbitos de la sociedad para su emancipación la fecha conmemora las 129 obreras textiles de la fábrica Cordon de New York, Estados Unidos que fallecieron en 1857 a consecuencia de un incendio mientras hacían huelga para mejorar sus condiciones laborales el lema de la ONU para este año es invertir en las mujeres para acelerar el progreso que toma este tema para poner en relieve la falta de los recursos económicos suficientes en materia de género lograr la igualdad de género y el bienestar de la mujer en todos los ámbitos es más crucial que casi nunca porque ahora queremos generar economías prósperas y conseguir un planeta saludable destacó la ONU para este 2024 gracias Jan entonces ya vemos como no solamente la mujer se hace camino y ha abierto su camino en la sociedad sino que ha sido una lucha de muchas décadas de muchos años donde el patriarcado y el machismo han sido protagonistas y entes fundamentales para colapsar y no dejar que la mujer abarque ciertos ápices y ciertos ámbitos donde ya ha sido más que demostrado que tiene la capacidad de sobrellevarlos entonces feliz día internacional de la mujer a la mujer dominicana a la mujer caribeña a la mujer no solamente latina ¿verdad? sino también europea a la mujer americana a la mujer de todas partes del mundo porque al fin y al cabo somos todas mujeres somos un género como siempre he dicho si la mujer le diera participación y apoyo a su género así como otras comunidades se apoyan la mujer fuera imparable porque la fuerza la determinación y la inteligencia la tenemos solo nos falta apoyarnos entre nosotras mismas más para que ya no nos sintamos que debemos competir la una con la otra no señor la mujer no está para competir la una con la otra la mujer no está para eso a la mujer se nos ha enseñado en décadas anteriores que debemos competir con que yo soy más bonita que soy más inteligente que tengo más condiciones que tengo mejor ropa que soy más capaz que tengo mejores herramientas que tengo mejor marido que tú que a mí me da más dinero que tú esas son trivialidades tontas en las que la sociedad ha querido dejarnos envueltas pero la mujer más que eso uniéndose como género uniéndose como femeninas como la femenidad que nos une y nos junta siendo el único portal para dar vida al mundo si nos uniéramos con ese sentido mujeres tuviéramos una fuerza imparable en el mundo de verdad que sí entonces sin más ni menos felicitarlas felicitándome y felicitarlas a esas mujeres que salen de sus hogares siendo mamás a seguir contribuyendo a un mundo a trabajar a estudiar a dar el todo por el todo a seguir siendo esposas hijas a seguir siendo vecina amiga y seguir y seguir batallando para que el mundo mejore y la vida le mejore mis felicitaciones me quito el sombrero y las felicito desde aquí desde un enlace y desde voz trinitaria porque ya tenemos una voz en santo domingo este y cambiando radicalmente de tema pero no dejando de tener una participación a la mujer en esto les quiero comentar lo siguiente hemos tenido en estos días una noticia que le ha dado mucho revuelo a la república dominicana y es la noticia de esta jovencita que estaba yendo a su trabajo que tenía muchos sueños e ilusiones como cualquier estudiante de una carrera específica una joven una mujer una hija una madre que salía de su casa a trabajar para cumplir sus sueños de ser azafata una mujer que tenía los mismos sueños que tú y que yo y que quería lograrlos una mujer que salía tempranito para cumplir las metas de un futuro mejor para ella y para su familia y lamentablemente se le fue arrebatada la vida vamos a ver el video en producción Jan por favor tres días desaparecida y fue encontrada asesinada en su mismo lugar de trabajo me la mataron Dios mío mi muchacha me la violaron me le dieron golpe y después me le echaron en una cuneta este video captó el momento cuando conmocionados los compañeros de labor descubrieron el cuerpo de la joven de 23 años dentro de una alcantarilla en las inmediaciones donde prestaba servicios la arrastraron en cuera y la tenían la echaron como en una alcantarilla y la taparon varias personas se encuentran detenidas para fines de investigación y estamos a la espera también de lo que son los resultados de la autopsia mija Paula la familia de Paula denunció que era víctima de acoso sexual en su trabajo por un compañero y que ella lo reportó a sus superiores sin éxito alguno ella me dijo mami ese tipo me acosa y ellos sabían que la estaba gozando porque me la mandaron para allá atrás Paula trabajaba como operaria en una zona franca de insumos médicos en el horario nocturno su sueño era ser azafata razones que la llevaron a no renunciar de su trabajo para pagar sus estudios la empresa emitió un comunicado en la que aseguran colaboran con las autoridades y se solidarizan con la familia de la víctima que ahora exige justicia gritan devastados por la muerte de Paula Santana ella llevaba tres días desaparecida y fue encontrada desgarradoras me llegan lastimosamente al alma dándole a la familia nuestros más sentidos pésame no entendiendo el dolor que tenga esa madre porque no estamos viviendo la situación pero sabiendo lo desgarrador que es vivir un acontecimiento de este tipo mi gente Paula Santana 23 años de edad saliendo de su casa cada día a madrugar para cumplir el sueño de ser azafata para ayudar a su familia en la manutención de su hijo o hija pequeña que tenía y a su madre para ayudarle económicamente y perder la vida en ese trayecto de trabajo a casa para conseguir su sueño es muy lamentable esperemos que las autoridades del país puedan dar con los culpables o el culpable no sabemos en qué en qué esté esta investigación si son varios o si es una persona no sabemos pero si queremos que las autoridades a la familia de Paula Santana y al país porque el país está al pendiente de esta noticia el país quiere respuestas y quiere saber quiénes son los culpables y que paguen para que no solamente Paula Santana tenga la justicia de su mano y que le den cabida a esto que ha pasado sino para que yo como madre y ustedes como madres y padres de otras jóvenes y otras mujeres y hombres que salen a trabajar tengan la tranquilidad de que la policía está haciendo su trabajo por favor es algo de verdad que nos que nos inunda y llevando este caso a ustedes para que pudieran ver de qué vamos a hablar a continuación para que tuvieran un pequeño preámbulo de algo que nos aquieta y nos acontece aquí al país vamos a enseñarles un pequeño videito para que sepamos diferenciar porque a veces nos sucede y no sabemos que estamos ante un peligro a futuro vamos a ver este pequeño videito para diferenciar qué es acoso y qué es hostigamiento laboral o sexual ¿Sabes la diferencia que existe entre hostigamiento sexual y acoso sexual? Antes de conocer las diferencias debes saber que son conductas de carácter sexual no recíprocas ofensivas y humillantes que pueden incluir insinuaciones manoseos exhibiciones sexuales y amenazas a la vida laboral de la persona afectada el hostigamiento sexual es una forma de violencia que se presenta en una relación jerárquica y de subordinación que ocurre principalmente en el trabajo mientras que el acoso sexual ocurre entre personas del mismo nivel jerárquico ya sea en el trabajo la escuela el hogar el transporte público o en tu comunidad para identificar si eres víctima de estas conductas es importante saber y aceptar cuando algo te incomoda disgusta o afecta un elemento clave es tu consentimiento si dices no es no el hostigamiento y el acoso sexual deben denunciarse porque ambos son sancionados por la ley para más información ingresa a cerotolerancia.inmujeres.gov.mx importantísimo este video porque ya sabemos la diferencia entre acoso sexual y hostigamiento sexual mujeres y hombres que también tengan hijas conocidas hermanas mamás para que sepan esta diferencia cuando decimos que alguien nos está teniendo haciendo un hostigamiento sexual estamos hablando cuando hay una persona jerárgicamente superior a usted si usted está en una oficina y usted es la secretaria se supone que el director el jefe o el superior a ese puesto de usted si la está acosando la está enamorando la está hostigando para que usted tenga una relación con él o sea más amable o sea más permisible o se deje tocar o se deje hacer cosas este es el hostigamiento sexual porque es una persona que sabiendo la condición superior que tiene hacia usted se le acerca porque entiende que usted no le va a dar una negativa porque usted está por debajo de él en su puesto laboral si usted quiere entrar a un proyecto radial a un proyecto de comunicación y esta persona es el productor o esta persona es el encargado de hacerle las conexiones para que usted pase y esa persona que está que picándole un ojo que escribiéndole que enamorándola que hace unos años creo que un año y algo un actor que tenía a cargo de él una producción de una película recuerdas a una chica como de 14 años le escribía ven que te voy a hacer un casting aquí no le digas a tu mamá para que no se preocupe lo llevaron a la justicia una joven dominicano española y ella y la mamá lo denunciaron y él pagó creo que una multa y unas firmas que tenía que hacer lo que le quiero dejar dicho con esto es que cuando alguien tiene una posición superior a usted entendiendo que usted necesita o requiere o quiere calar o tener algún posicionamiento en esa misma empresa se aprovecha de este este es el hostigamiento sexual el acoso sexual es el que usted va pasando por una esquina por una calle por su casa por el trabajo por la oficina por cualquier lugar y una persona esté detrás de usted que la esté enamorando que la esté diariamente cortejando que quiero brindarte un trago que quiero salir contigo que quiero llegar a ti y esto para usted es incómodo usted no le ha dado hincapié no le ha dado apertura a que esa persona continúe y usted está cansado de este este es el acoso sexual entonces sabiendo las diferencias vamos a saber cuando estamos siendo violentadas con una o con la otra vamos a tener en cuenta de esto señores vamos a denunciar el acoso que aquí hay muchas líneas de la mujer en la página de la mujer hay muchas líneas donde usted puede llamar y puede identificar que este tipo de cosas son dañinas para usted miren como terminó el caso de Paula Santana por entender que era algo que había que dejarlo al libre albedrío algo que no iba a pasar de ahí miren como las cosas se nos salen de las manos donde usted cree que ese hombre solamente está hablando ah eso eso no va a pasar de ahí entonces vamos a tomar antes que las cosas se salgan de las manos la justicia por nuestras propias manos y la de nuestra familia si entonces agradeciéndoles como siempre la sintonía de ustedes gracias por esperarnos cada viernes y estar aquí compartiendo con nosotros para que nos veamos nos encontremos y tengamos este diálogo tan bonito de comunicación y aprendamos y veamos qué está pasando en el país y cómo podemos nosotros como medio de comunicación colaborarles a ustedes también feliz fin de semana se despide Jacqueline familia de ustedes y cuídense mucho mi gente se les quiere chau 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 Gracias por ver el video.